Besar. Tocar presionando ligeramente con los labios a una persona o una cosa, contrayéndolos y separándolos en señal de amor, afecto, deseo, saludo, respeto, etc. Hacer este movimiento con los labios sin llegar a tocar nada con ellos. Estar en contacto, cosas inanimadas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.